Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir Esa risa que escondía no sé qué secretos era para mí Cuando altivo se marchó entre gritos de alguacil Me nubló un presentimiento al verlo partir Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que ausente va, jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce camino a Tiltil Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreía camino a Tiltil Que el gobernador no quiere ver por la cañada suerte Y que el gobernador no quiere ver por la cañada suerte